Un empleo es ese lugar en el que vas a estar aproximadamente unas 8 horas al día si emprendes, ya ni te cuento. Por lo tanto, merece la pena saber qué es eso a lo que le voy a dedicar tantas horas y cómo puedo llegar a conseguirlo. Y de esto, precisamente, van los liberos de empleo. Vamos a poner a tu disposición herramientas de alto valor y de manera totalmente gratuita. Hablaremos, por un lado, de la inteligencia emocional, el autoconocimiento, el liderazgo, las capacidades comunicativas y habilidades que tal vez no sabías ni que tenías y que van a salir aquí. Y por el otro, vamos a actualizarte a estos momentos. Vamos a hablar de competencias digitales, tipos de currículum, plataformas de empleo, red de contactos y todo esto lo vamos a hacer a través de los liberos de empleo. Así que, espero verte allí.